Me avisó la policía eso de las 2 y media, 3 de la mañana, que ellos andaban patrullando por el lugar y bueno, y vieron el silo bolsa roto. Bueno, vinimos a verlo y sí, lamentablemente lo habían cortado todo con cuchillo. ¿Esto está... le ha pasado alguna otra vez aquí en este lugar? No, es la primera vez y bueno, y acá como estaba pegado al pueblo pensé que nunca iba a pasar, pero bueno, pasó. ¿A qué hora le aviso a la policía? Y entre las 2 y media, 3 de la mañana. ¿Está cerca? ¿Se puede ver que han ingresado por algún lado? No, lo único que se ve en unas pizadas sobre el bolsón, todo lo que se ve, pero huella de vehículo, todo eso, no se ve nada. Lamentablemente puede estar muy seco y todo eso, pero no se ve nada. ¿Y cuánto había? ¿Cuántas toneladas había? Más o menos 190.000 kilos. ¿190.000 kilos que...? En un bolsón completo de 60 metros. ¿Y esto ya lo tenía preparado para llevarlo al puerto, a algún lado o no? Sí, sí, lo íbamos a ir sacando ya para ir llevándolo al puerto. ¿O tenía pensado por ahí tenerlo un poco más? No, no, ya íbamos a esperar unos días más y ya lo íbamos a ir sacando para llevarlo al puerto. O sea que se adelantó un poco el traslado. Sí, sí, sí. Lamentablemente es un desastre porque hay más líos que hacen, pero bueno. Claro, tuvieron que llamar rápido a los equipos. Sí, más como está el día de hoy, tuvimos que llamar al camión y todo para cargarlo. ¿Es habitual este tipo de hecho acá en la zona rural? No, por acá en Ordoña no. Este es el primer caso de rotura de silobolsa acá en Ordoña. Sí, escuché en Morrison, en varios lugares, en Justiniano Posse, pero no acá en Ordoña. Afortunadamente la patrulla de la policía lo pudo ver. Claro, lo pudo ver la policía. Porque si no, si hoy llovía o desmejoraba el tiempo. Sí, igual nosotros todos los días le dábamos una vuelta, lo íbamos a ver en el transcurso del día. Pero bueno, la policía me informó a la madrugada.